Estamos aquí supervisando una de las obras más importantes que estamos haciendo en el Estado de México. Una obra de conectividad para mejorar el flujo, los tiempos de traslado en la zona oriente del Estado de México. Esto es parte de la obra del trolebus Chalco Santa Marta. Son 13 estaciones a lo largo de toda esta ruta, dos terminales y nos va a ayudar a hacer mucho más eficiente ese traslado. Cuando esté terminada esta obra, el tiempo va a ser 33 minutos. Es una hora y media de ahorro de tiempo, son cerca de 19 kilómetros. Algo importante es una obra que estamos haciendo en conjunto. El gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, el gobierno de México. Para beneficiar a muchas familias, más de 3 millones de personas que viven en esta región del Valle de México. Y acercarnos también con la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos seguros del beneficio que va a traer para muchas familias de toda esta región del Valle de México. Tanto la Ciudad de México como el Estado de México. Tanto la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. Tanto la Ciudad de México. Gracias.